Música Y desde tempranas horas de este jueves 13 de junio se ha venido desarrollando lo que es la quinta mesa de la protección a la vida especialmente con todos los líderes sociales de la región del Catatumbo y aquellas víctimas del conflicto armado en esta importante mesa ha hecho presencia el presidente de la república Iván Duque Márquez el canal comunitario TV San Jorge por supuesto tiene su intervención Todo esto porque queremos que la región vea una respuesta integral pero yo quisiera también hacer referencia a lo siguiente tenemos 5 mil millones de pesos adicionales asignados por el ministerio de educación en el programa de alimentación el programa de aumentar la jornada única queremos también que tenga pilotos y avances en la región los 600 mil estudiantes que se gradúen al año 2022 con doble titulación que también tengamos la presencia en la región del Catatumbo los convenios firmados con Ecopetrol en el Carmen, el Tarra y Conversión para la compra de maquinaria amarilla que se pueda utilizar en las vías terciarias y también los 6 mil millones invertidos por la agencia de renovación del territorio en las obras PDET en 5 municipios son tan solo ejemplos de lo que se ha concretado en pocos meses de gobierno queremos una mayor participación del banco agrario de la banca de las oportunidades con los productores de toda la región entonces Procurador, si hablamos de la Mesa por la Vida en la construcción de la vida en esta región necesitamos esas oportunidades de conectividad y que le permitan a las familias un camino productivo que queremos elevar ese documento COMPES y usted tiene el compromiso conmigo Ministra a que podamos llevar esa ley de política pública de la acción cumulana en nuestro país esto es porque aquí hay un sentimiento claro de respeto por el liderazgo social pero quiero además hacer una referencia este país no puede caer en ninguna forma de estigmatización la estigmatización hace daño la estigmatización es un mecanismo de promoción de la violencia por eso tenemos que ser todos impecables y prudentes con las palabras y sujetar siempre las palabras a lo que es real ninguna forma de estigmatización puede ser permitida ni tolerada porque eso lo que termina es destruyendo el capital institucional de nuestro país otra de las personas que arribó al municipio de Ocaña es el Procurador General Fernando Carrillo Flores bueno nosotros estamos acá fundamentalmente para llevar a cabo la quinta mesa por la vida organizada por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que es un espacio de diálogo con los líderes sociales para diseñar una ruta de acción en la prevención, en la protección, en la investigación del asesinato de los líderes y lideresas sociales estuvimos en Santander de Quilichao el año pasado en primer lugar después estuvimos en apartado con el presidente Duque donde se firmó el Pacto por la Vida después estuvimos en Soacha recientemente hoy estamos en Ocaña y próximamente estaremos en Cali ¿cuál ha sido el propósito? hacer esencialmente un balance de las acciones del Estado y también de la sociedad en los temas de prevención y protección de los líderes sociales hoy particularmente vamos a hacer un corte de cuentas una rendición mirando con la metodología de los semáforos que está en rojo, que está en verde y que está en amarillo luego vamos a ser un poco descarnados en el análisis de si hemos estado cumpliendo o si necesariamente lo que tenemos que hacer es acelerar el paso y ver de qué manera independientemente de todas las acciones y de toda la retórica que se ha desplegado le estamos cumpliendo a los líderes sociales en la defensa de la vida indiscutiblemente pues nuestras funciones son de prevención de disciplinaria por el otro lado y de intervención judicial y hemos estado bastante activos todos sabemos que las dificultades que tiene la presencia territorial del Estado en este departamento la fuerza que tiene el narcotráfico la fuerza que tienen los grupos armados ilegales y hemos acompañado a nivel de intervención judicial con nuestros procuradores penales por ejemplo todo ese conjunto de procesos pero más que eso yo creo que la clave aquí está en desactivar esos factores de violencia que son factores estructurales como no se presentan probablemente en otros territorios de manera tan aguda y por eso el acompañamiento tiene que ser a la autoridad aquí es un problema esencial de seguridad de defensa de la población y por supuesto no es menor el asunto de los líderes sociales porque es uno de los departamentos que tiene o que ha pagado mejor el peaje más grande en vidas de líderes y lideresas sociales la sociedad y el estado tenemos que trabajar para que no haya un líder asesinado más en Colombia no haya un defensor de derechos humanos y no haya un homicidio más y esa ha sido la tarea que ha adelantado el defensor del pueblo haciendo los llamados al gobierno nacional pero también a la sociedad porque los primeros respondientes somos nosotros nosotros y en estas zonas sabemos quienes son los culpables sabemos de dónde vienen las balas de modo que seguiremos en la lucha para que en Colombia no se asesine a nadie más por su liderazgo social y por la defensa de los derechos humanos y tenemos que trabajar muy de la mano de la fuerza pública para lograr que no se secuestre y no se asesine a nadie más en Colombia ustedes saben que en el Catatumbo cada vez que va esta guerra por el control territorial de LPL LLN y las disidencias del Frente 33 genera que la comunidad es la única que se ve perjudicada y tiene que salir a la cabecera de su municipal generalmente aquí a Ocaña si la cifra la cifra no la tengo pero eso es un evento que se manifiesta cada vez que hay un combate entre estos grupos ilegales y los únicos que se perjudican son la comunidad para la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez no es de desconocimiento las diversas problemáticas que se vienen registrando en la región en toda la región del Catatumbo por esto ella también hizo presencia en la mesa de la protección de la vida ha sido una convocatoria a la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo en una mesa por la vida vamos a revisar diferentes acciones que adelanta el gobierno nacional en torno a la protección de líderes sociales y en torno a la protección de las comunidades que se ven afectadas por el accionar de los grupos armados organizados que son ilegales y que tanto daño están causando a la población si indiscutiblemente esta parte del norte de Santander al igual que otras zonas del país lamentablemente se ven cruzadas por una violencia que consideramos viene derivada de actores ilegales que están en el territorio y que tienen que ver lamentablemente con el problema del narcotráfico El gobierno nacional está totalmente comprometido con la defensa de los derechos humanos en todo el sentido de la palabra está comprometido con el accionar de la fuerza pública y también la institucionalidad representada por las diferentes acciones que tiene el estado para garantizar el bienestar de la población autoridades departamentales como el gobernador de norte de Santander y el presidente de la asamblea departamental hicieron parte de esta mesa para dar a conocer todas aquellas problemáticas que se vienen registrando en toda la región aquellas que se han ido agudizando Asistimos hoy a la mesa por la vida para la protección precisamente de los líderes sociales en una convocatoria que hace la Procuraduría General de la Nación con presencia del doctor Fernando Carrillo procurador y del señor presidente de la República Iván Duque así como de los líderes sociales y de las organizaciones internacionales de derechos humanos Esta mesa busca generar toda una serie de estrategias analizar avances en lo que es la protección de la vida de nuestros líderes sociales que están siendo asesinados en ese orden de ideas trabajaremos desde la gobernación del norte de Santander hemos avanzado en los comités de justicia transicional en el análisis de las alertas tempranas en los consejos de seguridad en los consejos departamentales de paz y en todos los instrumentos que nos permite la ley para poder hacer seguimiento y estar al tanto de las acciones que permitan mitigar atentados violación de derechos humanos y toda esa serie de acciones en contra de nuestros líderes sociales La situación de Catatumbo es bastante compleja por la presencia de cultivos ilícitos y de los grupos armados y legales que operan en la zona y que obviamente en todo momento ponen en riesgo la vida de los habitantes de la región y de los líderes sociales que habitan en ella por eso esta mesa busca no solamente generar esas acciones sino también hacer un análisis de la situación de orden público que tenemos en el Catatumbo y en la provincia de Ocaña Bueno nosotros en repetidas ocasiones hemos tratado de hacer visible la situación que se viene presentando en Ocaña y la provincia de manera sistemática vienen ocurriendo diferentes asesinatos en los diferentes municipios de la zona del Catatumbo por eso celebramos que esa reunión se pueda hacer hoy en Ocaña como capital de la provincia y como cabeza del Catatumbo y esperamos que este tipo de reuniones se tomen medidas importantes que siempre vayan en beneficio de las comunidades y en la protección de la vida de las personas de las zonas rurales los campesinos y sobre todo los líderes sociales Líder social de la comunidad Barí también hizo presencia con el objetivo de presentar aquellas problemáticas que se vienen registrando en esta zona las cuales se han visto perjudicados Que la participación del pueblo Barí que ha venido generando estos acompañamientos en estos escenarios por toda la defensa del territorio la vida y la cultura nosotros como le he comentado le he anunciado del conflicto armado que somos ajenos al conflicto armado nos han generado el vínculo directo frente a este tema y por eso le estamos diciendo acá directamente a la Procuraduría y a la Defensoría que el pueblo Barí de haber resistido o que estamos resistiendo desde la región del Catatumbo de los rincones de la selva lo hemos fortalecido en materia de poder resistirles a esos actores armados en el territorio esto que nos ha generado nos ha generado grandes problemáticas en la región en las comunidades nos ha generado porque de aquí se ha venido la estigmatización los señalamientos las amenazas directas con los liderazgos que hemos llevado en estos procesos y que hemos direccionado a la organización nuestra la situación actual que se vive en la comunidad es la presencia de los actores armados lo otro es porque también está los cultivos de uso de uso ilícito que está en el territorio ancestrales y que de esta forma nos han generado un vínculo directo y que desde ahí somos víctimas por eso digo yo que nos han victimizado más de lo que estamos ahí en el territorio por defender el territorio y por pervivir en el territorio de seguir adelante esta lucha de los pueblos indígenas y creo que la lucha del pueblo Barí seguirá adelante en esa moral que siempre hemos llevado en estos procesos asesinatos a líderes sociales población que ha tenido que salir en desplazamiento masivo de sus tierras asimismo muertes selectivas inseguridad entre otras problemáticas que se viven en la región estos han sido los temas que se han tratado en esta quinta mesa de protección a la vida Catatumbo en donde diversas entidades nacionales hicieron parte de esta asimismo los líderes sociales y aquellas personas víctimas del conflicto de toda la región del Catatumbo Marli Navarro en compañía de John Hanner Franco para el informativo TV San Jorge de la provincia de la rappazón tienen ilusiones o esa es una chef de la ciudad que quiero ver iban laника